Los mensajes de Neki Neko a Peso Pluma en su nueva canción Fue a mediados de febrero que Neki abordó abiertamente los detalles de su ruptura con Peso Pluma, y es que luego de su mediática relación, la cantante escribió en redes sociales que tras unos videos donde él aparece con otra mujer, habría decidido terminarlo todo. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy, escribió en su momento. Recientemente, la famosa había dado pistas de que algo nuevo venía, cuando con diferentes rosas, escribía frases alusivas a su relación con el cantante mexicano. Pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui, publicó. Finalmente, la canción Ojos Verdes ha salido a la luz con fuertes indirectas contra el intérprete de Corridos Tumbados. ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas? Sé que estás con otra, pero piensas en mí. Y le das los besos que algún día te di, escribió. Al respecto, diversos usuarios señalaron que esta estrofa iba dirigida al video donde Peso Pluma le roba un beso a Anita en pleno escenario. Y aunque ha encontrado la música para abordar su situación romántica, en entrevistas Nicki ha priorizado el abordar su carrera como artista y no su pasado con el cantante.